Bienvenidos al reto de la semana, esta semana le tenemos un reto super divertido para nuestro mes de la familia esperancista. Consiste en encestar boliches dentro de cada vasito, deslizándole sobre la mesa. Al final del tiempo, que es un minuto, para la familia que más boliches haya logrado en encestar dentro de nuevos vasitos. ¿Preparados? ¡Empresemos! ¡Tiempo! ¡Listo! Ahora sí vamos a contar cómo nos fue. Bien. Despacito, mis hijos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...cuarenta y nueve, cincuenta y una. Reto superado. ¡Muy bien! ... ...